Música Momento, aquí ha ocurrido un milagro con todas las de la ley Se merece un aplauso Música Mira, fue todo culpa de la chelista Porque ella empezó a soñar con Andrés Y notó que sus alumnos no sabían quién era Entonces empezó a sentir esta pulsión Y ella empezó a juntar amigos que habíamos trabajado con Andrés Y que a la vez habíamos trabajado con ella Música Las escenas se eligieron a partir de las escenas que nosotros mismos habíamos hecho Algunas seleccionamos Les dimos un tiempo Y ella también compuso canciones Que luego recompusimos entre todos Algunas otras Pero Todas las letras de las canciones son con palabras de Andrés Música Andrés trabajaba con la evidencia Con lo que era evidente que aparecía en el escenario Era evidente para todos Y en ese mismo registro trabajamos en este montaje Gracias, gracias compañero Desde lo emocional Es como volver al hogar Siento que Andrés Bueno Dejó su cuerpo Pero Lo que nosotros vivimos con él Sigue estando vivo Para nosotros Es fundamentalmente Un maestro Y un gran amigo Al que extrañamos mucho Y a través de este subterfugio Estamos con él de nuevo Saludos para todos Un hermoso espacio tienen Que buena la programación Que sigue acá Vengan, vengan Porque el teatro Alimenta Música 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 Música